Si, si Ok Damas y caballeros Buenas noches gente Bonita de las vidas Y la noche de hoy Queremos invitar a los novios A pasar al centro Y vengan las fuertes los aplausos Para los novios esta noche Este tema lo vamos a complacer Con un homenaje al amor Especial Para los novios Y dice Claro que si compadre Allí en el centro los queremos ver a los novios En el centro de la pista compadre En el centro de la pista Bueno Esperamos instrucciones Y también aparte Dedicarles este tema Este tema para todos los enamorados de esta noche Queremos dedicarles este video muy especial para ellos Mientras lo baila que dice Se llama parranillo Y dice que ni Y con un homenaje al centro de la pista Y vengan los novios Con todo el amor del mundo Para ellos Yo prometo que el domingo Haré realidad mis sueños Entraremos a la iglesia Para ser al fin tu dueño Llevarás vestido blanco Y flores entre tus manos Tu orgullo estará llorando Tus padres y tus hermanos Frente al Señor que en todo Haremos una promesa De vivir toda la vida En la rigueza o pobreza Y cuando vemos el fin Lo haremos con la esperanza De no quitar nunca más Amor, este par de alianzas Este par de anillos Con nuestros nombres grabados Este par de anillos Para los enamorados Este par de anillos Con nuestros nombres grabados Este par de anillos Este par de anillos Para los enamorados Te amaré Te amaré Por siempre y toda la vida Y dame al Señor Que en todo Haremos una promesa De vivir toda la vida De vivir toda la vida Con nuestros nombres grabados Este par de anillos Para los enamorados Para los enamorados Este par de anillos Este par de anillos Con nuestros nombres grabados Este par de anillos Este par de anillos Para los enamorados Y te amaré Y te amaré Para toda la vida Y te amaré Señoras y señores Y después de los novios Y que vengan fuertes las palmas Para ellos ¡Que vivan los novios! Muchísimas felicidades Domingo Queremos Queremos pedir A los novios Que se acerquen Al escenario hermano Hermano Domingo Te pedimos de favor Que subas Al escenario Del siglo XX Que tenemos Para ti Y tu esposa Un tema muy especial Una sorpresa Esta noche Algo muy especial Le pedimos A Domingo Que se suba Y su esposa Por allá que lado hermano Robor Staff técnico Un tema que queremos dedicar Para los novios Un tema El cual Enamora A esta bella dama Un tema que grabamos Se llama Celos Para ellos Con el amor Del mundo Y queremos Que se suban A bailar A este humilde Escenario De Grupo Siglo XX Bajo la voz El señor Isidro de la Cruz Santiago Y venga la palma Y venga la palma Para los novios Muchísimas felicidades Los queremos al centro Al centro Como regalo Muy especial Para ellos Para los novios Para los novios Y se baila Señor Isidro de la Cruz Un temita Bienvenidos Bienvenidos Y esos aplausos Que se oigan Bonitos Las vigas Para los novios Este tema De parte del novio Para su linda esposa Algo de mi padre De siglo XX Se llama Celos Dice Lo que se quiere Se celan Toda la vida Por eso tengo sed Del mundo En que tú vives Pero así como soy Te quiero Amada mía Porque un amor Sin celos Nunca sirve Y tus sedos De mi Porque te quiero Tengo celos Del sol Porque a ti Te alumbra De la noche Te guarda Tu linda figura De esta tierra Que esperas Ser tu tuba Y que viva Los novios Un regalo tan lindo De parte del novio Para su linda esposa No quisiera No quisiera Que el sol No te alumbra La luna La luna tan bien Que esperas Que esperas De tu tuba Muchísimas felicidades Hermano Con la buena Que Diosito te bendiga Hoy y siempre Felicidades 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 Señoras y señores Presentamos En la trompetita Roberto Jacob Jacob Santiago de la Cruz Presentando Presentando a cada uno De los muchachos Que harán bailar A estos novios Durante esta noche Inesax alto Sergio Sergio Y es el movimiento Los novios Y el sax tenor Mi sobrino Robertico Santiago 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 En la percusión Roberto Candelario En la batería José Manuel En los teclados Isidro De la Cruz Monse Gracias Y en el bajo De compadre Guerrero Él es Jume García En la guitarra El ingeniero Luis Hey Mi compadre José Luis En la voz Buenísima noche Buenísima noche Felicidades A los novios Tu servidor Mil gracias A los novios Señoras y señores Queremos darle las gracias A Dios Por estar esta noche Con ustedes Y también Y también Por unir Esta noche A un gran matrimonio Que primeramente Dios Estará bajo esta sociedad De las vigas Muchísimas felicidades Hermano Domingo Para ti Y para tu linda esposa ¡Dice! ¡Dice! ¡Gracias! ¡Felicidades a los novios! ¡Y ahora sí! ¡Se prendió la fiesta! ¡Felicidades, mi hijo! ¡Gracias! 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 Si se va Si se va Yo quisiera que el sol no te alumbra La luna tan bien igual que la estrella Y en el aire tu cuerpo te lloró tu cara Tu cuerpo angelical porque es tan bella Tengo celos de mí porque te quiero Tengo celos del sol porque a ti te alumbra De la noche que apagará tu linda figura De esta tierra que esperas en tu tumba Señoras y señores